Con la visita de estado de Donald Trump al Reino Unido, pasó inadvertido una cita que los duques de Cambridge mantuvieron con miembros de la Royal Foundation. Tenemos muy marcada en el calendario la fecha del 19 de junio desde que The Sun publicara hace unos días que en esa jornada se producirá una reunión de la Junta de la Royal Foundation. La organización benéfica que crearon Guillermo y Harry hace 10 años, a la que se unió Kate Wigleton en 2011 y posteriormente Meghan Markle al emparentar con los Windsor. Esa fecha, según el mencionado medio británico, marcará la ruptura definitiva de los dos matrimonios, los Cambridge y los Sussex emprenderán caminos por separado y dejarán de ser lo que se denominó los Fab Four, los Fabulosos Cuatro. Una ruptura que ya comenzó cuando Harry y Meghan decidieron mudarse a Fragmore Cottage y dejaron de ser vecinos de Guillermo y su mujer. La prensa británica, que controla absolutamente todos los movimientos de ambas parejas y estudia hasta el milímetro cada uno de sus gestos, ha subrayado la importancia de un encuentro que mantuvieron el hijo mayor de la recordada Diana de Gales y su mujer el pasado martes, 4 de junio, con Kate Mills y Lorraine Eguesey, que tienen estrechos vínculos con la Royal Foundation. Kate Mills es el presidente de esta organización, pero también está a la cabeza de la Invictus Games Foundation, la competición deportiva creada por el príncipe Harry, que se celebró por última vez en octubre en Sydney, coincidiendo con la gira de los ASICs por los países de la Commonwealth, y que en 2020 tendrán lugar en la Haya. Según Hello Magazine, los ASICs y los Cambridge habrían mantenido encuentros con ambos por separado y, en un principio, se puede excusar la ausencia de esta reunión secreta de Meghan al encontrarse de baja maternal. Por el contrario, Harry ha tenido un papel muy activo durante la visita de estado de Donald Trump, al acompañar al matrimonio durante una visita a la Royal Calexian, en Buckingham, el pasado 3 de junio. La próxima gran cita es en el Club Intecalar este 8 de junio, en el que se espera la reaparición de Meghan y será una ocasión excelente para ver el estado de la relación. Lorraine Eguesey, por su parte, se ocupa de vigilar la ejecución de los problemas solidarios de la Royal Foundation. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!